El actor influencer mexicano Juan Pablo Zurita o Juanpa Zurita, como se le conoce por, bueno, básicamente haber interpretado el papel de Alejandro Basteri, hermano del Sol de México, en Luis Miguel, la serie producida por Netflix. Pues estuvo en Xelae, en Quetzaltenango, en Guatemala, en nuestra ciudad de Altense y pues presumió un rico desayuno con frijoles volteados, huevos revueltos, chorizo, platanos fritos y chirmol. Y pues él se tomó fotos, él vino invitado por una marca, hay que decirlo, por Pepsi, hicieron un comercial, grabaron aquí en Guatemala y bueno, esta bebida, marca de bebidas, pues también había hecho otro comercial y promocional con Luisito Comunica, que también vino la vez pasada. Entonces qué bueno que es saber que vino y se tomó fotos y sacó la foto del volcán y coméntanos qué te parece todo esto, dale like, comparte y nos vemos en la próxima.